Pusieron a Carlos Vecchio, ese es el mejor cargo, encargado de negocio en Estados Unidos. Es bueno porque él tiene años haciendo negocio allá, ven. Sí, él sabe de eso. Carlos Vecchio era el representante legal de la Exxon en Venezuela. El que no me crea, vaya al CENIA y busque 2005-2006 y verán ahí a Carlos Vecchio como representante de la Exxon Móvil en Venezuela. Tiene años haciendo negocio y los que pusieron es para hacer negocio, no es para el bienestar de los venezolanos, ni las venezolanas, ni preocupación del pueblo. ¿Qué carajo va a querer May Pompeo los venezolanos? ¿Tiene primos aquí? ¿Tiene hermanos, familia? No. ¿O Mike Pence? ¿Es que se llama el otro? Mike Pence. ¿A quién tiene él que le duele aquí en Venezuela? A nadie, es pura hipocresía. A menos que haya un catirito aquí, primo de Trump. Señor Mendoza. Si es familia Mendoza, no. Algo catire tiene por ahí. ¿Ah? Gracias, señor Mendoza. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.